buenos días bienvenidos a este nuevo vídeo hoy me encuentro saliendo hacia Houston de nuevo voy acá en Apodaca, anduve batallando un poco para evadir el tráfico quería irme por la por el libramiento y estaba apartado el tráfico, entonces agarré al copista y en la caseta de Lincoln de nuevo estaba el tráfico pero estuve esquivándolo por el acercamiento, con mucha precaución ahí vi a mi amigo Oscar, quedé de verme con él ahí cerca para darle un abrazo para el teléfono, para su moto y ya quedó, entonces ya ahorita, estas son las 11 y voy a estar un taco o algo ya estoy a 125 kilómetros para llegar a la frontera, ya pasé la caseta estoy a fila y ya se siente el calor, ya aproveché aquí en el loxo para rellenar estos de Gatorade para mantenerme bien hidratado, porque va a estar igual en el calor también uno de estos llegando a Nuevo Laredo hay que bajarle la velocidad se ponen bien estrictos están tras el moche entonces ahí venimos despacito estoy a 23 kilómetros para llegar a la frontera estoy a 23 kilómetros para llegar a la frontera ya estoy en la frontera y ya la una 30 empezó a hacer la fila por acá hasta yo me meto ya está gracias bueno aquí los mismos vendedores me dicen que me venga hasta acá y llegando ahí me meto así no me regaña gracias a Dios la vez pasada me aventé toda la fila tardé bastante yo creo que 40 minutos pero 40 minutos en moto está bien caliente ya está dando un golpe de calor ahorita por ejemplo llevo 12 minutos y ya casi llego aquí a la caseta listo ya está bien en Estados Unidos tuve suerte hice que fueron veinte veinticuatro minutos para cruzar la la frontera la frontera listo ahora si la sufrí menos ya nomás ahorita me detengo a a una gasolinera para echar gasolina refrescarme un poco como los camiones esos que se van al Dakar así que trae con queso bueno ya ya pasé el check el check hay el board de patrol check point me da el nombre todo bien este me preguntó dónde iba ya le dije aquí a Houston me preguntó si traía permiso y pues sí si lo traigo y ya fue todo ya me dejó ir y antes de arrancarme mientras me ponía mis guantes me dijo que qué bonita mi moto aquí no discriminan como saben que es itálica simplemente se dejan llevar por por el diseño de la moto y y les gusta ya bueno ya 240 millas faltan para llegar a Houston ahí la llevo ahí la llevo pues llegando aquí a P mile aquí es donde voy a cargar gasolina de la ciudad y es para la obligatoria si no ya no llego a la otra ciudad creo que la otra ciudad que sigue se llama Goliath y ahí ya no alcanzo a llegar aquí voy a cargar gasolina con las piernas continuo el camino ya estoy a 173 millas de llegar a Houston ya estoy aquí en Goliath ahí está el de ahí está Guaraburger donde llegué a comer de regreso a Saltillo voy a ser aquí Goliath ya son las 5 pero más que me voy a aguantar el hambre hasta llegar a Houston en ese momento se sintió el verdadero terror esto que ustedes están viendo es el shimmy es un efecto que sufre la moto y que puede hacerse perder gran parte de tu estabilidad esto puede producirse por las malas condiciones de la vía también puede ser causado por problemas de dirección o por un mal balance en los neumáticos también estaba haciendo mucho aire entonces no supe que estaba pasando en ese momento lo único que hice fue mantener la calma e ir acelerando constantemente sin hacer nada brusco para que la rueda delantera se estabilice y continúe su camino ya estoy muy cerca de llegar hasta una hora 71 millas y creo que ya esta es la última vez que cargo gasolina aproveché para rellenar este de Powerade de refill digo que si me voy a poder aguantar el hambre así está listo ya ahí llegué a Houston ya tomé la salida ya voy a agarrar entrecalles ahora se me hizo bien rápido no he hecho las cuentas pero sí siento que fue menos pesado que la primera vez que vine a Houston en moto grabar experiencia en el momento pasa nada nada buena nada emocionante en las rectas por un monte entonces ahí les estaré compartiendo más paseos que voy a hacer en moto y estos en Estados Unidos espero que les haya gustado el video cualquier comentario cualquier recomendación serán bienvenidas entonces hasta aquí el video de hoy nos vemos hasta el próximo video